Pues súper contento por el partido, creo que era un partido muy difícil, sabía que Pospisil es un jugador más de rápida, ha tenido muy buenos resultados en esta superficie y he jugado un partidazo hoy, creo que ha sido uno de los mejores partidos del año, desde principio a fin creo que lo más importante ha sido que me lo he creído desde el principio que podía ganar el partido y al final lo he hecho y súper contento y ya pensando en el próximo día.